Mi vida como agricultor inició desde los 17 años, eso es herencia que he venido porjando de mis papás y porque el campo es muy bonito y es nuestro medio de entorno lo que tenemos y donde tenemos que trabajar. Mi trabajo en el campo me dedico a más que todo, soy platón y agricultor, eso me ha dado mi sustento de vida, de ahí vivo. Más que todo soy joven líder, con los niños vengo haciendo capacitaciones, recreaciones, enseñándoles, sobre la estadía aquí, sobre aprovechar nuestras tierras, nuestras costumbres y tradiciones. En las tardes vinimos acá a jugar y nos divertimos en los juegos. A la voz de tres van a arrancar. Uno, dos, tres. Me gusta porque hicimos dos grupos, pasamos por la rastrera, luego por la malla, hicimos equilibrio. Tire, tumbamos los tarros con limones y nos divertimos mucho. Hacer desafíos, pequeños juegos tradicionales y costumbres de nuestros ancestros que se vienen perdiendo, la idea es rescatarlas, hacer que nuestros niños consigan mucho más ese amor por nuestros campos y no los abandonen. ¿Quién quita que luego de aquí, del municipio de Moñito, salga un buen deportista? No lo sabemos y sabemos que sobre el deporte hay triunfo, hay vida y uno puede sobrevivir sobre eso. Bueno, muchachos, vamos a ver nuestro cultivo de plátano para ver todo el proceso que hay que hacerle al plátano y si mochamos unos racimos de plátano. En la recolección vamos enseñando a los niños ya a formarse, cómo se cultiva una mata de plátano, cuándo está bueno el racimo de cortar, cómo se hace el menudeo, el despendio y todo eso. El profesor Erga nos enseña cómo limpiar un plátano y luego de que estén grandes, nos los comemos los plátanos. Desde el Ministerio de Agricultura hemos recibido ayuda en formación laboral, insumos, capacitaciones, prácticas agrícolas. Todo está en el campo, todo influye desde aquí, así que hay que incentivar a los niños, que cojan más amor al campo, que aprendan, que cultiven, cómo se haga y que no nos abandonen diéndose a la ciudad, sino que se queden y trabajemos desde aquí, desde el campo. Bueno niños, ¿cómo les pareció la experiencia en el día de hoy? ¡Bien! Katy, vimos que fue la ganadora. ¿Qué tal te pareció? ¡Bien! Bueno, espero que hayan aprovechado estos máximos, que los reflejen en su vida diaria, que hacen deportes buenos, que nunca incidan a las trampas, a juegos sucios, sino que jueguen limpios y honestamente. Espero reunirme con ustedes nuevamente, así que para todos un fuerte aplauso. ¡Gracias!